¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente. La colombiana reaparece a través de sus redes sociales, con una nueva fotografía suya junto a Bizarrap, en donde la podemos ver posando al lado del productor argentino. Aunque lo realmente interesante de la imagen es el lugar donde se encuentran, pues este parece ser un estudio de grabación, lo cual prácticamente confirmarían que los dos están trabajando en una nueva colaboración juntos. Luego del gran éxito que fue la sesión número 53, y haber quedado en el top número 1 del canal de YouTube de Bizarrap. Además como dicho curioso, Bizarrap le ha comentado a la colombiana en su publicación con unos emojis de chef, como dando a entender que están cocinando algo. Por lo que como dijimos, no es de extrañar una nueva colaboración entre los dos, aunque eso sí, muy posiblemente no se trate de una nueva sesión, ni tampoco de una tiradera contra Piqué. Pues la colombiana ya ha pasado la página y ha terminado este capítulo con su última canción acróstico, por lo que creemos que la canción será sobre otros temas, y no será una sesión. Ahora se habla de que esta nueva canción podría ser de una colaboración entre la barranquillera y el nuevo cantante de música regional mexicano, Peso Pluma. Pues hace un par de días, se reveló una fotografía entre Bizarrap y él en el estudio de Sonic Music en Miami. Lo cual no sería de extrañar si no fuera porque tanto como Peso Pluma y como Bizarrap son de izqueras diferentes, y no tiene nada que ver con Sonic Music. Por lo que se sospecha que muy posiblemente los dos están trabajando para la colombiana en una colaboración, en donde podemos ver a Shakira incursionando en la música regional mexicana. Ahora esto no es completamente confirmado, solo es un rumor, por lo que no podemos asegurar que esta colaboración realmente a suceder. Lo único cierto hasta ahora, es que la barranquillera y Bizarrap preparan algo juntos de nuevo, y muy posiblemente pronto sabremos de qué se trataría. Pero ustedes qué opinan, ¿crees que Shakira y Peso Pluma harán una colaboración? ¿Les gustaría una nueva colaboración entre la colombiana y el argentino? Espero que este video les haya gustado, y si fue así, regálame un lindo me gusta. Si no estás suscrito, apóyame suscribiéndose al canal, y activar la campanita para que no te pierdas ningún video. Nos vemos en un próximo video.